Hola, necesito hablar. ¿Tenés un segundo? Sin dormir es que soñaba con la cima Que ya va a llegar Dijeron escribí una canción Dame un rato más Olvídate Somos chicos viendo quién grita más fuerte Pienso que todo va a acabar Si alguna vez quieres saber de mí Olvídate Tengo que hablar menos y hacer más Todo lo que sé, todo lo que sé Somos chicos viendo quién, 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 quién Solo se ruiden, 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 ruiden Hoy suspiro nada más 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 Hoy dame un rato más Nada más Hoy es un gran día Pa' manejar hasta el ocaso Pero nunca aprendí a manejar Mira te explico y de casa temprano No sé pagar impuestos pero sé tocar el piano Mis viejos me ayudaron y fingí estudiar En bares y en las calles yo empecé a trabajar Mira papá, los hice cantar así digo Y canto muy bajo para entender Si da miedo ya sabes No sé cómo manejar esto Si da miedo ya sabes No sé cómo manejar esto Si da miedo ya sabes No sé cómo manejar esto Dame un rato más Dame un rato más Dame un rato más Segundo intento de cortar mi pasado Hoy ya no estoy buscando de escapar de ningún lado Estoy exactamente donde quiero estar Pero no significa que yo vaya a aflojar Corto un momento Acelero la balada Agradezco a los que me ayudaron por nada A los que me creyeron Cuando dije lo que vi Un legado, una canción La razón por la que me fui Y si tengo un segundo más en tus oídos Dejame y más rápido te digo La posibilidad de que estemos acá es infinita Cada día esta idea me empuje, me invita Cortemos con pesares, marcas, ginguitas Y todo lo que importa es que estamos acá Rompamos estándares Volemos cabezas Causamos sonrisas Olvidemos del resto Probemos caminos y marquemos el nuestro Quiero ser feliz Trabajemos en eso Los clicks y los tweets que me mantienen preso Ahora vivo con la gente y atemorí con el peso No lo sé manejar, pero quiere intentar Si da miedo , ya sabes No sé cómo manejar esto Si da miedo, ya sabes No sé cómo manejar esto Si da miedo, ya sabes No sé cómo manejar esto Si da miedo, ya sabes No sé cómo manejar esto Dame un rato más Dame un rato más Hoy es un gran día Pa' manejar hasta el ocaso Pero nunca aprendí a manejar Como que todo se está acelerando y no sé cómo hacer Y por primera vez en mi vida veo sonrisas que cantan mis canciones Ya sé que parece poco pero Arrancamos esto desde cero Con el verso que valiera llenaríamos un estadio No teníamos voz y ahora estamos en la radio Sin disquera que te apriete esto es 2017 No me importa tu billete tengo varios Ya llegamos a los diarios lo que me importa es la gente Enterato te regalo un calendario Lo que pasa te lo explico es que la voz fue siempre mía Que llega a mis estodiscos sin ninguna compañía Lo grabamos, compartimos y mi gente hace que explote Con mis letras y sus voces se hace alto despelote Y se va, se va, se va Todo lo que me hace dudar Y está acá, está acá, está acá Lo que promete a mi mamá Y se va, se va, se va Todo lo que me hace dudar Y está acá, está acá, está acá Lo que promete a mi mamá Y si todo lo que queda es mi voz y batería Armamos esta historia de a poquito cada día Porque nunca me creyeron, ellos son diferentes Dame un año y llenamos las avenidas de gente Ya somos demasiado para necesitar parlantes Y hacemos que los jefes de sus sillas se levanten Mil giras que me lleven a donde mis letras canten Ya estoy fuera de casa y no hay techos que me aguante Y se va, se va, se va Todo lo que me hace dudar Y está acá, está acá, está acá Lo que promete a mi mamá Y se va, se va, se va Todo lo que me hace dudar Y está acá, está acá, está acá Lo que promete a mi mamá Y se va, se va, se va Todo lo que me hace dudar Y está acá, está acá, está acá Lo que prometí a mi mamá Y se va, se va, se va Todo lo que me hace dudar Y está acá, está acá, está acá Lo que prometí a mi mamá Y aún así, no es suficiente La plata no llega a fin de mes No importa cuánto esfuerzo No me alcanza para vivir con quien amo Vos dejas unos pesos más Que cuesta levantar Te doy mi sonrisa Y un minuto nada más Y me encantaría Poder fingir aún mejor Que sos la primero Que soy yo tu último actor Porque sigo dando vueltas Sigo descubriendo a dónde más No quiero estar Pero a dónde sí Siempre es julio Y siempre es frío Tu mirar Dame un día más Que te muestro Todo lo que doy Todo lo que soy Todas las razones Por las que vale lo nuestro Cuesta levantarse cuando no hay nada que ver Y si todo lo de afuera nos aburre Hoy ya no soy Ya no soy quien quiero ser Y es que sigo dando vueltas Sigo descubriendo a dónde más No quiero estar Pero a dónde sí Siempre es julio Y siempre es frío Tu mirar Dame un día más Que te muestro Todo lo que doy Todo lo que soy Todas las razones Por las que vale lo nuestro Un pájaros sin jaula que prefiere no volar Dame más Dame más Todo lo que doy Todo lo que soy Un sueño casi armado Que ya quiero realizar Dame más Dame más Todo lo que doy Todo lo que soy Un clavo que sostiene demasiado Y no da más Dame más Dame más Todo lo que doy Todo lo que soy Un nene malcriado Que quiere sentirse más Dame más Dame más Siempre es julio Y siempre es frío Tu mirar Dame un día más Que te muestro Todo lo que doy Todo lo que soy Todas las razones Por las que vale lo nuestro Nos decimos más Cuando en silencio Nos miramos que al Tirar portazos y gritar Nos decimos que todo Termina igual Pero sabes que vamos a intentar Si decimos que no damos más Decimos dejar todo atrás Pero sabes que me encanta Intentar Si te digo que esto vale la pena O te digo más que nos valga reír Porque si hablo demasiado Vos te vas Tengo que hablar menos Y hacer más Repetimos la misma pelea mil veces Y decimos todo por ganar Tras varias horas O quizás varios meses Queremos volver a empezar Si decimos que ya todo fue Las mil promesas que te armé Pero yo sé que te encanta Intentar Si te digo que esto vale la pena Si te digo que esto vale la pena O te digo más que nos valga reír Porque si hablo demasiado Vos te vas Tengo que hablar menos Es que nos valga reír Porque digo mucho Y así no sé cómo arreglar lo nuestro Déjame te muestro Y es que hace ya dos años Que me voy Como los pájaros Que no tengo una casa Que me cuide en el frío Dibujo un camino Y es solo mío Pero a veces Este lío es demasiado Dejo amigos de lado No paso un solo día acostado Tengo que callarme un poco Y aprender de mi pasado Otra vez no nos miramos al hablar Descuidamos y el fuego se apagó Y es que nunca supimos dejar El trago que se amargó Mientras sonrió Pienso que todo va a acabar Sé que ahora estamos bien Pero vos ya sabes Qué bien nos sale ocultar mi amor Qué lindo finjo reír Y no es que te mentí Cuando te dije que te amo Pero no sé si me estoy mintiendo a mí Cada vez que conversar se hace ladrar No te asustes, imagino lo peor Me costó ver qué vale más Tu felicidad que ser dos Otra vez Descuide No te asustes Si el trago ya se acabó Mientras sonrío Mientras sonrío Pienso que todo va a acabar Sé que ahora estamos bien Pero vos ya sabes Qué bien nos sale ocultar mi amor Qué lindo finjo reír Y no es que te mentí Cuando te dije que te amo Pero no sé si me estoy mintiendo a mí Si ya no preguntamos más Si ya no preguntamos más ¿Qué hiciste hoy? ¿Por qué reír? Si ya no preguntamos más ¿Qué hiciste hoy? ¿Y por qué reír? Si ya no preguntamos más ¿Qué hiciste hoy? ¿Por qué reír? Si ya no preguntamos más ¿Qué hiciste hoy? ¿Por qué reír? ¿Y por qué ya no? Y no es que te mentí Cuando te dije que te amo Pero no sé si me estoy mintiendo a mí Ya no me llamás A las tres de la mañana Preguntándome si vivo O si me acuerdo de vos Ya no te quejas De mis ratos egoístas De que quiero ser artista O del tono de mi voz Y si alguna vez Quieres saber de mí Te tendría que decir que no Pero un rato más No te puedo negar Pero no los domingos Los domingos tres noches Y me acuerdo de vos Domingo me tomo Mis besos en licores Domingo me inviento Tres nuevos amores Para recordar Y al juego de mostrarme Débil ya no hay que jugar Y ahora que canté Lo que dije a tus oídos Todos creen Que yo gano Y que tengo la razón Me cuesta decir Que no me acuerdo Tu cara y tus amigos Empezaron a cantar Nuestra canción Y si alguna vez Quieres saber de mí Te tendría que decir que no Pero un rato más No te puedo negar Pero no los domingos Los domingos tres noches Y me acuerdo de vos Pero no los domingos Los domingos tres noches Y me acuerdo de vos Domingo me tomo Mis besos en licores Domingo me invento Tres nuevos amores Para recordar Que al juego de mostrarme Débil ya no hay que jugar Cos esa sonrisa nueva No mires con miedo Si estamos igual Ojalá no te asuste lo que Te grito Tu voz susurra De lo que Necesito Y si aún quieres saber De mí Estoy libre los domingos Parece que lo repito Otra vez Para mí Ya no sé si vos cambiaste O nunca fuiste así Te mostré un poquito De ese lado Que nunca metí Y contaste a mis espaldas Mucho más que la verdad Y por primera vez te di ¿Será que creíste Que tus platos rotos Siempre voy a arreglar? Y la copa alzada Ya no vale nada Si en pedazos está Y aunque no hace falta aclarar Ya no más Mira que trate de entender Me culpaba más sin saber Mira que trate de entender Me culpaba más sin saber Sin saber de vos Que quizás no entiendo Cosa que pasaste Que capaz no estoy viviendo Pero ves que sostuve tu mano Al llorar y te vi terminar sonriendo Y eso algo de valer Ahora que te estás yendo Tienes que saber Nunca quise lastimarte Solo entender Solo trata de ver A este punto cambiamos La forma de ser Porque hubiera intentado De cualquier manera Y creí que te tendría Por la vida entera Como mierda Dejamos que esto muriera Supongo que decir Tenerte es el problema Yo nunca te tuve Solo estuve un rato Intento saber Cómo tratar conmigo Ahora que estoy Sin mi mejor amigo Mira que trate de entender Me culpaba más sin saber Me culpaba más sin saber Mira que trate de entender Me culpaba más sin saber Ya no más No, 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 oh, 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 oh Ya no sé, ya no sé si callarme o usar la voz que tengo Y que cuando la gente escuche yo tenga algo importante para decir Gritaron en la tele que te fuiste Pero ahora no cortaron el canal Y si no es por las redes no me entero Porque en la mesa nadie quiere hablar Y si todos pensamos igual que no haya más discusión Pero yo siento que quiero gritar y cambiar la situación Pelear contra lo malo no es violencia Pelear contra la injusticia es compasión Hoy suspiro nada más Cuentan quién fuiste ayer Supiro nada más Hoy suspiro nada más Cuentan quién fuiste ayer Supiro nada más Callamos a los que encuentran su lucha Burnamos a quien muere sin razón Y no digas que exagero cuando digo Que en esta mesa nadie quiere hablar Y parece que ahora opinar y decir que esto está mal Me aliena de alguien que quiere escuchar pero no piensa igual No me importa a quién votes Pero si escuchas esto hermano No es solo política es derechos humanos Hoy suspiro nada más Cuentan quién fuiste ayer Supiro nada más No Hoy suspiro nada más Cuentan quién fuiste ayer Supiro nada más No Santiago, María y treinta mil más Y todas las mujeres que dejamos atrás Y toda la gente trans en la calle No me importa si te ofendo No me pidas que me calles Cuando hoy Supiro nada más Cuentan quién fuiste ayer Supiro nada más No No Hoy suspiro nada más No Hoy suspiro nada más Cuentan quién fuiste ayer Supiro nada más Gritaron en la tele Que te fuiste Pero ahora nos cortaron En el ca... Y sé que la debería llamar Que nada va a funcionar Si no me pongo a trabajar Porque con todas las ciudades Y las vistas En los videos No hay nada de eso Que quede cuando el día va a terminar O sea, ¿sabés quién está? Alguien que sabe de nunca abandonar Yo te vi llorar por varios hombres Levantarte y caminar Por papá, por el abuelo Por Gastón y por mí Quizás Y nunca te la hice fácil Aunque ahora digas que sí Nunca dije esto en tu cara Pero voy a intentar así Y me dijeron Escribí una canción Que sea vaga Y que les hable a un montón No me importa esta noche Yo canto Sobre mi mamá Quiero llamar Y decirte una vez Que a veces siento Que no me conoces Y aunque no quiero terminar Una letra triste Siento que nunca lo hiciste Y aunque tengamos problemas Los dos Hoy digo basta De culparte a vos Si veo Tu sonrisa en mis fotos Y el tamaño de mi frente Tengo Tus mismos miedos Pero intento ser valiente Tus ganas de pelear La hicimos Nunca estás cansada Nunca estás cansada Y yo dormí cinco horas La semana pasada Tuve muchos días Que juré no volver Y razones y canciones Que ya no quiero ver Con bagaje y con problemas Con bagaje y con problemas Quise cerrar la puerta Creo que veas a tus nietos Quiero dejarla abierta Y me dijeron Escribí una canción Que se avaga Y que le sale un montón No me importa esta noche Yo canto Sobre mi mamá Ya no quiero Llamarte por dinero Cuando vos llamas Para decirte quiero Ya no quiero Llamarte por dinero Cuando vos llamas Para decirte quiero Ya no quiero Llamarte por dinero Cuando vos llamas Para decirte quiero Ya no quiero llamarte por dinero Cuando vos amas para decirte quiero Ya no quiero llamarte por dinero Cuando vos amas para decirte quiero Ya no quiero llamarte por dinero Cuando vos amas para decirte quiero Hola Juliana Hernández de Cola Grande Lo más lindo que tuvo este viaje fue haber pasado un día y piquito con vos La verdad que me encantó, te veo tan bien, tan feliz, tan seguro De lo que estás haciendo, así que disfruté muchísimo de tu compañía Y ya quiero que vengas, te amo enano Ah, cuando quiera Dije miles cosas de ser No me olvido donde empecé Y si dije el mes pasado, ya ves en quién no confiar Se me acaban las razones para no volver a mi hogar Sé que no escribo hace semanas, aunque dije otra vez que te iba a llamar mañana Y sé que dije estoy ocupado, pero me pude hacer tiempo para terminar tomado Y sé que ya no sé de tu vida, pero vengo trabajando desde el día de mi huida Sé que vas a decir que dije esto antes, pero esta vez voy Dije miles cosas de ser No No me olvido donde empecé No No Y si dije el mes pasado, ya ves en quién no confiar Se me acaban las razones para no volver a mi hogar No 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 Dos amigos ya no se hablan, otros van a tener un bebé Muchos que no cambien más y ¿qué le vamos a hacer? Muchos saben lo que hago y otros no me quieren ver Sé que vas a decir que dije esto antes, pero esta vez voy Dije miles cosas de hacer No 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 me olvido donde empecé No No Y si dije el mes pasado, ya ves en quién no confiar Se me acaban las razones para no volver a mi hogar No 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 Sé, y si dije el mes pasado, ya ves en quién no confiar Se me acaban las razones para no volverme a ahogar Vas a decir que dije esto antes, pero esta vez voy Sé que vas a decir que dije esto antes, pero esta vez voy Sé que vas a decir que dije esto antes, pero esta vez voy Sé que vas a decir que dije esto antes, pero esta vez voy Sé que vas a decir que dije esto antes, pero esta vez voy ¡Suscríbete! Y pero es que todos cambiamos, en Corrientes cambiamos, en Minnesota cambiamos, en el medio de la ruta cambiamos, solo que a mi nadie me ve cambiar Intentamos saltar un poco más alto, acelerar un poco más, y cuidado con los autos, nuestros buzos, lleno de puchos mentolados, casi nunca cansados, intentábamos en cualquier lado y casi, casi sale Siempre caímos y seguimos y morimos y volvimos, esos días mis amigos eran lo único que me daba energía, nadie me aplaudía y nadie era mi guía Pero otro intento más y ese truco me sale, para mi esto vale, todos buscábamos algo y para ellos yo valgo, yo valgo Ese intento más y uno cae de repente, hombro deslocado, desde la ventana viendo al nene tirado, gritaban por qué no se van a otro lado La policía llegó y no nos dejaban en paz, con algo sobre perturbar la paz, la ambulancia nos llegaban, nos echaban del lugar, nos gritaron porque a los 16 muy temprano para que nos puedan maltratar Solo intentábamos volar, pero no tan alto para que más Antes de que inspirara a otros me llenara el pecho, mis amigos inspiraban el humo sentados en el techo Que el techo se doble, todo lo malo se escapa, olvidamos las presiones y que el techo es de chapa Yo preguntando si ya me pegó, después preguntando si la pizza ya llegó, piden fuego Hablan del fin de semana, yo de nuevo fantaseo sobre el día de mañana Que ya va a llegar Solo intentábamos volar Pero no tan alto para que más Mi vieja me dijo, busca nuevos amigos Y desde entonces no los veo, pero siguen conmigo Aunque cambien, tengan familias o carreras Yo los veo igual que como antes que me fuera Dijeron que por volar éramos menos que el resto Y esto, trato de callar, pero si voy a ser honesto Nadie entiende bien lo que significa adicción Porque ellos no estaban buscando conexión Era hacer reír a los otros No mirar tanto al resto y juzgar más a nosotros Jugar a que sabemos que pasará mañana Aunque solo pensábamos en el fin de semana Solo intentábamos volar Pero no tan alto para que más Solo intentábamos volar Solo intentábamos volar Pero no tan alto para que más 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 Los vecinos no se paran de quejar Cuando es de noche y vos y yo Todo bien Ahí va otra vez Volver a gritar Pero esta vez No me quedo atrás Que no es que somos chicos Viendo quien grita más fuerte Que nos vamos a charlar Que no importa que está mal Solo importa que yo gane Siempre bien Que trato de arreglar las cosas Siempre algo sale mal ¿Será que la sonrisa es lo que ofende? ¿Será que les molesta nuestra canción? Los vecinos no se paran de quejar Cuando es de noche y vos y yo Todo bien Pero cuando nos peleamos No dicen nada ¿Será que la sonrisa es lo que ofende? ¿Será que les molesta nuestra canción? Grítala mi amor ¿Será que mi canción es pa' sobrar? Vos calla tu habitación Tu habitación, tu canción Pero el dolor Que suena en la ciudad Los vecinos no se paran de quejar Cuando es de noche y vos y yo Todo bien Pero cuando nos peleamos No dicen nada Que no ves que somos chicos Viendo quien grita más fuerte Que no vamos a charlar Que no importa que está mal Solo importa que yo gané siempre Los vecinos no se paran de quejar Cuando es de noche y vos y yo Todo bien Pero cuando nos peleamos No dicen nada Pero cuando nos peleamos No dicen nada Pero cuando nos peleamos No dicen nada Tan cerca estoy Que mis canciones suenen lejos De hacer llamadas a mis viejos Y contarles que llegué Nunca me fijo en lo que tengo Me acuerdo bien de donde vengo Digo gracias a todos Un beso y me voy Porque tan cerca estoy Sigo igual Aún duermo en muebles de mamá Pero nunca duermo pa' soñar Y aunque miles escuchen mi canción No estoy ni cerca de mi primer millón Pero nunca me fijo en lo que tengo Me acuerdo bien de donde vengo Digo gracias a todos Un beso y me voy Porque tan cerca estoy Déjame te digo No te dejes engañar Todos mis alrededores Es parte de esfuerzo que supe lograr Noche sin dormir Que soñaba con la cima Mientras arruino otro cuaderno entero Con obvias rimas Y cuando va a estudiar Decían Otro que no quiere trabajar Decían Ya no cuento más lunares Ya no toco en tantos bares Voy llegando a más lugares Subo mis auriculares Y me calmo Tan cerca estoy Que mis canciones suenen lejos De hacer llamadas a mis viejos Y contarles que llegué Mamá y papá, papá, papá Nunca me fijo en lo que tengo Me acuerdo bien de donde vengo Digo gracias a todos Un beso y me voy Porque tan cerca estoy 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 Oh, oh Dame 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 todo lo que pido Dame los aplazos Dame caos Dame ruido Dame una razón Que me saque de la cama Dame una mejor motivación Que ganar fama Y dame Dame noche sin dormir Noche que pregunto Para qué voy a seguir Noche que me acuerdo De fracasos y errores Mientras decidí cantar Sobre drogas o de amores Cuando yo me reloj Estos dos guárdenme un par Porque necesito Todo el tiempo que pueda usar No me alcanzan con mis horas Para estar despierto Es que antes de dormir Prefiero estar muerto Dijeron que el insomnio Era algo de la edad Pero cuando nunca duermo Pienso con más claridad Unas horas más Una más y ya Paro Te juego de fingir Que soy adulto Es caro Todo lo que escuchas No es suficiente Solo soy ruido En mi micrófono Todo lo que escuchas No es suficiente Solo soy ruido En mi micrófono Nunca me dijeron Cómo ser a la cima No sé cuánto sonrían Ni cómo hayas el clima Qué tal serán sus tragos Qué ondas autoestima Solo sé que me bajaron Por falta de rimas Enfermeros, maestros Trabajando en serio ¿Te parezco un héroe? Mejorá tu criterio Miles trabajando Cuando no moví un dedo Tuve un solo trabajo Y enseguida dije no puedo En momentos como ahora Que siento que no ayudo en nada Mientras tengo gente Que grita mi nombre Desde las gradas de nada Les digo como si yo hubiera hecho algo Sonreír en otras fotos Y fingir que valgo Pero sé qué pasa Sé que es todo momentáneo Y a veces cuando me baño Mientras la idea en el cráneo Que no sirven mis quejas Y que cuando me acuesto Me acuerdo que decían Que soy mejor que esto Dame una audiencia Que escuche lo que digo Ahora quiero que me griten Hace años que te sigo Ahora quiero que me paguen Por cantar canciones Ahora quiero que me pasen Por todas las estaciones Así que dame Dame todo lo que pido Dame más aplausos Dame caos Dame ruido Dame las razones Que me saquen de la cama Dame una mejor motivación Que ganar fama ahí Todo lo que escuchás No es suficiente Solo soy ruido En mi micrófono Todo lo que escuchás No es suficiente Solo soy ruido En mi micrófono Bueno y eso es lo que me pasa a mí Disculpa Siento que no te dejé hablar Todo va a estar bien hijo Dale tiempo Hacé lo que sabés hacer Otra vez nos quedamos callados Sonriendo Tarados al ver Lloviendo como temor de los labios Vos riendo porque vuelvo a caer Y en este segundo Y en este segundo Que no digo nada Me doy cuenta Que por vos quiero intentar Y si calmo tus demonios Y te juro vos calmas los míos No me digas que nos falta algo más Y vos me das refugio Y vos me das refugio Tu voz besa mi frente Mientras mi voz Llena tus tardes Dame la mano y olvídate Olvídate Y pensar que me dijiste una vez Nunca me rompieron el corazón Yo riendo menos me di cuenta Que querías gritar hasta ahora Y si te quedas ahí Con los ojos bien abiertos Y fingimos que el tiempo no va a pasar Si te guardo en un frasquito Junto con este momento Porque la canción de fondo Y lo adictivo que es tu aliento Y como temor de los labios No lo quiero dejar Y voy odiando la distancia Si escuchando diletancia Digo que no va a pasar Y vos me das refugio Tu voz besa mi frente Mientras mi voz Llena tus tardes Dame la mano y olvídate Oh, 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 oh uh 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 Uh, 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 uh Uh, 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 uh